Bienvenidos a un nuevo Ranking Motor 1 en Ciudad Autódromo, mi nombre es Paul Sevesta y en el día de hoy estaremos probando este BMW 430i Coupé, el cual equipa un motor 4 cilindros turbo de 258 caballos de fuerza junto a una caja automática de 8 velocidades. Vamos a la vuelta a bordo a ver cómo le fue en el circuito 6 del Galvez. Sogol 28 y 7 de Sonido de Filsá, el cual supera la que fue en el circuito 8 de Sonido de Filsá. Sogol 28 y 8 de Sonido de Filsá, el cual se convirtió en la ¡Suscríbete! 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 2 minutos, 10 segundos y 918 milésimas para el BMW 430i, lo cual lo deja a las puertas del Top 10 de Ranking Motor 1. La verdad debo confesar que me sorprendió, me esperaba algo más parecido al BMW 330i que ya probamos, pero el comportamiento del chasis en la Coupé resultó ser muy superior, entre otros detalles que lo hicieron ir más rápido. De todo eso y más hablaremos en la crítica completa que pueden encontrar en ar.motor1.com. Como siempre le agradecemos a Pinturería Gastón por el apoyo a Ranking Motor 1 y yo me despido hasta un nuevo episodio de Ranking Motor 1 en Ciudad Autódromo. Hasta la próxima.